Las vidas indígenas importan. Yo defiendo el sueño de estudiar de niños y niñas indígenas. Mira mi rostro, soy una niña indígena. Mírame, reconoceme. No me quites los derechos por los que lucharon mis ancestros, mis mayores y la humanidad en pleno. Mira mis ojos, soy una joven indígena. Las vidas indígenas importan. Y es un deber de todas y todos defenderlas. Mira mi rostro, soy una niña indígena. Mírame, soy humana como tú.